Tenemos Janssen, Sinovac y AstraZeneca para mayores de 18 años. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y tenemos para la población de 12 a 17 años la utilización del biológico Pfizer. También se puede utilizar en otros grupos de edad, pero hay prioridad para utilizar la vacuna de Pfizer en los jóvenes. Y con respecto a la población rural dispersa, tenemos la vacunación con Janssen, que también estaremos organizando para llegar con la vacuna Janssen a la población indígena del departamento. Con respecto a las gestantes, es importante tener en cuenta que el biológico aprobado para las gestantes es Pfizer y es a partir de la semana 12 de gestación. Y el intervalo para gestantes de la Pfizer son 21 días, para que lo recordemos siempre. Algo muy importante es la directriz que todos hemos escuchado a través de los noticieros nacionales y es la tercera dosis de biológico para las personas mayores de 70 años. Este alineamiento lo estaremos operativizando a partir del 1 de octubre. Antes no, en este momento no nos ha llegado la vacuna para atender esta tercera dosis. El ministerio nos ha informado que a partir del 1 de octubre...